Inmerso en esto vuelo por dentro, quiero que salgas a mi encuentro Y caminar contigo pero que bueno, esta fría mañana de otoño No miraremos ya más atrás, siempre adelante hoy nada más La vida es algo circular, sin duda recibes lo que das Yo solo quiero de este amor nada más, que cada uno encuentre su paz Un idealista nada más, prendido al abandonar no alcanzar Mi mente enferma me vuelve a engañar Y mi mente enferma me vuelve a engañar Si desconfías es lo normal Y tantas veces me viste mal, escribiré un bonito final Todo lo merecemos solo por estar Y cuando se haga de noche, el calor de tu cuerpo me acogerá Bajo las sábanas es el lugar, dime a qué se puede comparar Y todo lo que amo también se irá La lejanía me hace mal, tan solo ahora hay aprovechar Duerme mi niña, estoy acá Y lo que soy te voy a dar Abrí las puertas de par en par Y por fin decidiste entrar Y es que mi vida era tal Hoy me repongo de todo mal Y juntos vamos a ese lugar Desconocido que esperando nos está La 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 Mines me numb Sincrono que esperando nos estábamos El Señor de la 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 Gracias.